un tema policial netamente y bastante relevante, porque la policía de investigaciones está de cabeza tratando de aclarar qué fue lo que pasó en la comuna de Renca, porque en esa casa que ustedes están viendo una mujer de 68 años fue encontrada amarrada en una silla de pies y manos, estuvo al menos dos días en ese lugar esta anciana fue hallada muerta por el inquilino que ella tenía, este hombre había salido de Santiago al menos el fin de semana y cuando regresó encontró a la propietaria de este inmueble fallecida, macabro y horrendo crimen entonces que podríamos estar hablando, porque en todo caso no había evidencias de golpes, pero sí de que había terceras personas porque claramente ella no se habría amarrado sola a esta silla y esta circunstancia entonces es lo que tiene la brigada de domicilios de la PDI tratando de aclarar este crimen de cuerpo de esta persona que ya está en el servicio médico legal, en un crimen que se reveló en horas de la tarde de este día martes y que ahora está tratando de ser esclarecido por las policías.